En realidad aquí la cuestión es esta, hay mucho desconocimiento de las bases, o sea, para mucha gente está participando como proveedor, no como constructor, entonces ahí viene mucho el desconocimiento de las bases, están muy rebuscadas las bases, efectivamente ahorita si ustedes asistieron al principio de la junta va a haber un cambio de bases, ya hicieron algunas modificaciones que sí estaban un poquito excesivas, vamos a decirlo así, entonces ya hicieron algunas modificaciones y pues yo proceso limpio, más o menos. ¿Y confía usted en este proceso? Sí, sí, o sea, tenemos que confiar en nuestras autoridades, eso es importante. ¿Pero el cambio de estas bases en qué consistió? Bueno, no las conozco ahorita porque no nos las han dado, pero lo que manejaron al principio fue que ya cambiaron la cuestión de los requisitos que exigían de que cada contratista debería de haber instalado 1.500 luminarias por año en los últimos cinco años, ahorita ya lo están poniendo como promedio en los últimos cinco años, o sea, están bajando unos requisitos, ¿sí? Entonces, pues sí, ya van siendo, vamos a decir, están haciendo caso de muchas preguntas que están haciendo los participantes para la cuestión de, pues también ellos bajar un poco los requisitos. Y sobre este criterio que no quieran aceptar de la Secretaría de Energía, ¿usted cómo lo percibe? Bueno, no es que no lo quieran aceptar, se supone que se rige todo lo que es la cuestión de la luz, vamos a llamarlo así, se rige por la Secretaría de Energía. Algunos contratistas pedían que un criterio externo de la Secretaría de Energía, es una comisión, es una comisión, o sea, esta comisión, bueno, pues o sea, ellos rigen, pero no tienen ninguna, vamos a decir, no es tan como un organismo el cual pueda hacer valer algunas cuestiones, no siempre nos debemos de manejar sobre la norma. Gracias.